...se ha ido nuestra compañera Mar, ya saben que Mabel es una firme defensora de la igualdad. Mar Torres, muy buenas tardes. Pues sí, Reyes, fíjate que bien acompañada estoy hoy, además después de la jornada histórica de ayer... ...por una mujer que lucha incansablemente por la igualdad, ¿eh? Mabel, que viene hoy a la firma de libros en Jaén, el Proceneta. Paso corto, mala leche, es el nombre del libro. Paso corto, el Proceneta, Paso corto, mala leche va a ser la película. Voy a retomar lo que ha dicho, ayer fue un día apoteósico, es decir, las mujeres tomamos las calles... ...además con amor, con un feminismo desde la alegría para conseguir ese mundo más justo e igualitario... ...en una jornada única e histórica de la que toda la prensa y todos los medios de comunicación del mundo... ...hablaban de las españolas, donde había señoras de 70, 80 y 90 años con pancartas que decían... ...yo no lo he conseguido, pero por vosotras, por vosotras sí, en un acto de absolutamente hermandad... ...entrega entre todas, de sororidad, que es, bueno, yo es que hablo y se me pone la piel de gallina, algo hermoso. Y con lo que dices del libro, pues es un libro que habla en primera persona de los amos, de los verdugos, de la trata... ...nunca hablamos de los otros actores que tienen que ver con este delito, hablamos de las mujeres y a veces las revictimizamos... ...y ponemos el foco excesivamente en la desnudez de sus cuerpos y no de sus derechos. Siento de la chica con el tanguita... El tacón, porque vende mucho, porque da mucho morbo y aquí hablamos de los malos, de los verdugos, de... ...esto es un crimen transnacional, es un delito transnacional y, bueno, pues estos hombres son españoles... ...son los dueños de esos burdeles que vemos por la carretera, pues esos hombres les llevan años... ...cartando en el país de origen a las mujeres y explotándoles en los macro burdeles que vemos... ...y normalizamos y legitimamos, porque la prostitución es de siempre, de toda la vida. Es curioso porque es una cosa inédita, esto no se ha tocado antes, es lo que tú dices, siempre se habla de las mujeres... ...no se habla del verdugo y además... Ni de los... Exacto, y parece que es que solo... no, pues que ella, pues se habrá metido ahí por algo... Bueno, y porque le gustará mucho tal, dinero, no sé qué... Bueno, la verdad es que la trata ya tiene que ver con ese delito y ese crimen organizado... ...ya va por delante en narcotráfico en cuanto a dinero y tiene muchos actores, muchas actrices... ...porque el dinero lava mucho las conciencias y entonces, bueno, pues se necesitan muchas complicacidades... ...con los abogados, banqueros que blanqueen el dinero, médicos, testaferros... ...y mucha gente que está implicada en este delito, cuya materia prima pues tiene rostro... ...de mujer y tiene rostro de niña, de niña cada vez más jóvenes... ...porque esos demandantes de sexo de pago lo que quieren son mujeres cada vez más jóvenes... ...que son chicas nuevas y que además son ellos mismos los que ponen la caducidad a las mujeres... ...o sea, las mujeres llegan, se captan, vivimos en un mundo con tanta desigualdad... ...que siempre hay una mujer en situación de precariedad, de vulnerabilidad... ...que quiere conseguir lo que queremos todas y todos, ser felices, tener una oportunidad... ...de vida para nosotras y para nuestros hijos. No quiero que se me olvide una cosa, ya que todo esto además es en favor de la igualdad... ...que a la gente no se le olvide, que además el feminismo significa igualdad. ...absolutamente, no se me puede olvidar que gracias a ti se ha creado la ley... ...no, no, bueno, a ver, el otro día los premios Meridiana, que son unos premios maravillosos... ...hablando con nuestra presidenta, con Susana, le dije, Susana, la ley integral contra la trata... ...es importantísimo que los juzgados estén formados, un único juzgado, una ley que proteja... ...una ley que ponga el foco en los derechos humanos y me dijo, vale, vale, vale... ...y viniendo hacia acá, acabo de ver la noticia, desde Andalucía se va a lanzar... ...y impulsar una ley inédita en España, que es esa ley integral contra la trata... ...por la que yo llevo luchando 12 años, así que vamos Susana, Podemos, por todas las mujeres... ...desnudas de derechos. Es la noticia del día, estamos con la mujer del día y de aquí despedimos para que todos... ...sigáis luchando, adiós reyes, vamos arriba. Un beso muy grande, un beso muy grande a las dos. Ay, que lo que ha hecho Mabel ha sido escribir un libro, yo digo con los nervios, digo, que ha publicado un disco... ...yo no sé lo que estaría pensando. Y bien duro y bien pegado a la actualidad, así que ahí bueno. Además que es verdad.